¡Suscríbete! ¿Dónde lo conseguiste mami? ¿Dónde lo conseguiste? ¿Dónde conseguiste el cuerpo de campeona? Dale gracias a Dios en el cielo que te hizo como una modelo Todas las gales feas te tienen puro celo Oyeron que tu cuerpo es suave como melo hielo Te tratan de llamar y tú miras por el suelo La tratas bien frío como un pedazo de hielo Tú sabes que te odian y te quieren cortar el cuello ¿Dónde lo conseguiste mami? ¿Dónde lo conseguiste? ¿Dónde conseguiste el cuerpo de campeona? ¿Dónde lo conseguiste mami? ¿Dónde lo conseguiste? ¿Dónde conseguiste el cuerpo de campeona? Con esos dos labios ¡Mmm! Tu gozo, tu cara linda Vime Watafango Caminadito está volviéndolo más de locoso ¿Dónde lo conseguiste mami? ¿Dónde lo conseguiste? ¿Dónde conseguiste el cuerpo de campeona? ¿Dónde lo conseguiste mami? ¿Dónde lo conseguiste? ¿Dónde conseguiste el cuerpo de campeona? Todas las tiernas con cuerpo de campeona De Panamá, Puerto Rico y Sam, todo domingo Todas las tiernas con cuerpo de campeona Quiero que alcen su mano y empiecen a bailar ¿Dónde lo conseguiste mami? ¿Dónde lo conseguiste? ¿Dónde conseguiste el cuerpo de campeona? Campeona ¿Dónde lo conseguiste mami? ¿Dónde lo conseguiste? ¿Dónde conseguiste el cuerpo de campeona? Campeona Que elonera de gasolina manejaría hasta el final de mi vida Mmm Pample conseguirme una chica Con una figura Mmm De sirena Tantando una figura Mmm De ballena ¿Dónde lo conseguiste mami? ¿Dónde lo conseguiste? ¿Dónde conseguiste? ¿Dónde conseguiste el cuerpo de campeona? ¿Dónde lo conseguiste mami? ¿Dónde lo conseguiste? ¿Dónde conseguiste el cuerpo de campeona? Por favor, mami, dime a un chico, si es el cuerpo de campeona, chula, estas figuras, siren, atrito, pingo, pide ese cuerpo, men. Toda la tierna con cuerpo de campeona, de Panamá, Puerto Rico y Colombia, toda la tierna con cuerpo de campeona. Quiero que alcen sus manos y empiecen a bailar. ¿Dónde lo conseguiste, mami? ¿Dónde lo conseguiste? ¿Dónde conseguiste el cuerpo de campeona? ¿Dónde lo conseguiste, mami? ¿Dónde lo conseguiste? ¿Dónde conseguiste el cuerpo de campeona? Dale gracias pa' demuestro que a ti él te escogió todo lo que él quería, atrito, regalo. Como cara bonita, no como una monita, eh, labios rojos, atrito, regalo. Redondo guarda fango, atrito, regalo. Cuerpo bueno, atrito, regalo. La que está en la otra línea, a ellas la honoró. La que está en esta línea, a ellas la guindosa, mami. ¿Dónde lo conseguiste, mami? ¿Dónde lo conseguiste? ¿Dónde conseguiste el cuerpo de campeona? ¿Dónde lo conseguiste, mami? ¿Dónde lo conseguiste? ¿Dónde conseguiste el cuerpo de campeona? Todas las chicas en el barrio quieren ser tu amiga, porque los manes se rodean como abejas rodean las rosas. ¿Dónde lo conseguiste, mami? ¿Dónde lo conseguiste? ¿Dónde conseguiste el cuerpo de campeona?